Vamos a bajar Dios mio Se cayó suero pedraón aquí encima De allá al punto blanco La montaña huevón Dios bendito Fue más de 6 Fuerte sismo con epicentro en Meta, Colombia De 6.3 a las 12.4 minutos Y otro a las 12.17 minutos de 5.7 Algunos daños en algunas infraestructuras Las personas se evacuaron los edificios Lamentablemente se informa de una persona fallecida Que se habría lanzado desde un edificio por el pánico Este sector de la grama frente a la panadería Veracruz Al fondo se ve la montaña de la arenera En la antigua vía Restrepo Donde se presentaron varios desplazamientos de tierra Los señores se registran temblor En la ciudad de Bogotá La gente está saliendo de los edificios Está temblando en Bogotá Es bastante fuerte Estamos al frente de la alcaldía de la ciudad de Tunja Es uno de los edificios en donde trabajan bastantes personas Allá está la lotería de Boyacá Gran parte de Bogotá Y gran parte de Colombia sintieron este movimiento La gente dijo que fue muy fuerte Y las réplicas siguen Hay que estar atentos Con la situación sísmica que se está generando en Colombia Los últimos informes indican Que también se desplomó el techo De la iglesia Virgen del Rosario De Aranzazú En Santa Rita Estado Zulia Esto había provocado el fuerte movimiento En KL Videos entregamos una información completa De lo que está ocurriendo en vivo y en directo No olvides revisar la información en nuestro otro canal también